Entre los asuntos que llevamos al pleno de hoy, cabe destacar por urgencia que entra el plan de inversiones financieramente sostenibles para los municipios en el año 2015. Como recordaréis, el Partido Socialista presentó en el mes de abril una moción pidiendo que el remanente de tesorería que había, que era destinado para gastos generales, quedaba como 5,8 millones de euros. Y lo que pedíamos nosotros en esa moción era que se destinase a un plan de inversiones financieramente sostenibles. Aquella moción se aprobó en pleno por unanimidad de todos los grupos y desde que nosotros hemos llegado al Gobierno, lo que hemos venido ha sido trabajando en este plan para poderlo llevarlo en el mes de julio. Este plan de 5,8 millones de inversiones financieramente sostenibles, tengo que decir que es con un marcado carácter municipalista. Va destinado íntegramente a los municipios. Y bien, ¿qué obras se pueden realizar con este tipo de plan? Pues obras o inversiones desde saneamiento, abastecimiento, alumbrado, vías públicas, recogida, tratamiento y gestión de residuos o rehabilitación de aquellos inmuebles que son propiedad de las entidades locales. El procedimiento que se va a seguir es la aprobación hoy en pleno, su publicación y los ayuntamientos, las entidades locales van a tener de plazo hasta el 24 de agosto para poder mandar todo lo que son las memorias, los proyectos y ese orden de prioridades, de necesidades que tienen en su municipio. A partir de ahí, pues se abrirá un periodo también para aquellos que necesiten subsanar alguna deficiencia y lo que se prevé es que para finales del mes de septiembre tengamos la aprobación definitiva. Habida cuenta que todas las adjudicaciones tienen que estar finalizadas, tienen que estar hechas antes del 31 de diciembre. El método de contratación, pues se han incluido los tres sistemas. Esto es algo también que el Partido Socialista siempre había incidido. Entonces, se permite que bien se hagan esas inversiones por el sistema de administración, siempre y cuando los ayuntamientos tengan esos medios para poder realizarla, o la contratación que se haga bien por diputación o bien por los ayuntamientos. Hay que reconocer que hay ayuntamientos en la provincia que tienen muchas empresas en sus municipios y el que adjudique el ayuntamiento, pues estará generando empleo, estará generando riqueza. Las cuantías que tenemos de esos 5,8 millones de euros, pues están repartidas desde los mayores municipios que van a recibir 254.800 euros, que es el municipio de Lucena y Córdoba Capital, que se ha equiparado, como en otros procedimientos, al municipio de mayor población de la provincia. Después tenemos otro ratio, y es que todos los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes, pues todos van a recibir más de 120.000 euros. Aquellos municipios medianos, entre 10.000 y 20.000 euros, pues todos superan los 85.000 euros. Y el municipio que menos va a cobrar, pues está en torno a los 47.000 euros. Y las ELA, pues están en torno a los 28.000, 30.000 euros. Se ha equiparado, poniendo unos criterios fijos, se ha tenido en cuenta también el desempleo en los municipios, que cuenta con un 20% y se ha hecho de forma proporcional. Ese es el plan de inversiones que llevamos hoy, por la necesidad que hay en los municipios para generar ese empleo, esa riqueza como motor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!